Con el M90, Volvo ha querido crear un nuevo patrón de estilo para el segmento de los MPV. El interior se ha concebido como un auténtico salón en movimiento. Los detalles de diseño escandinavo ofrecen una auténtica experiencia de lujo y proporcionan el máximo confort para que disfrutes al máximo el tiempo que pasas en el automóvil. La primera toma de contacto se produce a través del diseño exterior. En la parte delantera, los faros inspirados en el icónico martillo de Thor, reconocibles al instante, le dan un aspecto imponente, el rostro confiado y orgulloso de un auténtico Volvo. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la manera en que los faros del M90 te saludan, con un frontal que incluye un logotipo iluminado que aparece por primera vez en un Volvo. Inspirado en los rascacielos y en el arte inmersivo de vanguardia, transmite una imagen de alta tecnología y precisión artesanal. En la parte trasera, el nombre de la marca iluminado y el elegante diseño de los faros hacen que el M90 destaque entre los modernos diseños premium. Nuestros icónicos pilotos traseros verticales también han evolucionado. Su silueta, basada en la línea del horizonte de las ciudades modernas, se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo, con la franja metálica representando la línea del horizonte. El M90 está disponible en cuatro colores exteriores con tonos cálidos inspirados en la interacción entre la naturaleza y la luz. Como vehículo totalmente eléctrico, el M90 proporciona una autonomía de hasta 738 kilómetros según el ciclo de pruebas CLTC. Lleva una batería de 116 kilovatios y se prevé un tiempo de carga del 10% al 80% inferior a 30 minutos. Un motor eléctrico que desarrolla una potencia de 200 kilovatios permite al M90 acelerar de 0 a 100 en 8,3 segundos. Al igual que el EX90, nuestro subinsignia, el Volvo EM90 también incorpora toda la tecnología necesaria para la carga bidireccional. Esta función permite utilizar la batería como fuente de energía para cargar otros vehículos y aparatos eléctricos. El EM90 lleva unas llantas aerodinámicas de 19 o 20 pulgadas en las que el arte de la ingeniería se combina con la eficiencia aerodinámica para mejorar aún más la autonomía de conducción. Los numerosos sistemas avanzados de asistencia al conductor que ofrece el EM90 se basan en una moderna tecnología informática y en un completo conjunto de sensores con cámaras de alta definición, cámaras de visión envolvente, un radar de ondas milimétricas y radares ultrasonicos.